La parte del ratón La parte del ratón Que más me gustaba Es la que decía Aquí todos ganan Pero en letras rojas nunca lo especificaste Que los sentimientos no debían involucrarse Y con un beso gasto Pa' entregarte el corazón Pa' incluirte entre mis planes No era parte del trato En que momento nos perdimos Dime como dejamos de ser dos buenos amigos Que tanto los entregaban Sin deseo, sin compromiso No era parte del trato Pero quien puede negarse A caer rendido en tu mirada hipnotizante No lo niego es mi problema Es que no leí las letras De prohibido enamorarse No era parte del trato En que momento nos perdimos En que momento nos perdimos Dime como dejamos de ser dos buenos amigos Que tanto los entregaban Sin deseo, sin compromiso No era parte del trato No era parte del trato Pero quien puede negarse A caer rendido en tu mirada hipnotizante No lo niego es mi problema Es que no leí las letras De prohibido enamorarse No te doy las letras No meytyes Cantar